Eso es lo que pasó, no hay megáfono, el megáfono, bueno, invito a los que les interese a informarse cómo funciona, pero el gobierno ni lo inauguró ni lo ha comprado. ¿Saben cuánto costaron los famosos megáfonos? Que, ojo, están incluidos en el proyecto, por lo tanto el gobierno sí los compró, 16 mil dólares, más de 7 millones de pesos cada megáfono. Bueno, esto es un contrato con la empresa Open Channels S.A. del señor Piero Francisco Molfino. Yo no conozco al señor Molfino, supongo que será un experto, pero ¿no encuentran un poquito caro? ¿Más de 7 millones de pesos por parlante? Es raro, ¿no? Y que además la ministra diga que los parlantes sí, que los parlantes no, que eran una prueba, que eran una muestra. Está la orden de compra, tengo acá la orden de compra, entonces perdón, no mintamos más, digamos las cosas como son, reconozcamos. Eso costaron los parlantes.